¿Qué pasa gente? Vímonos en un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Sperman Y vamos a... Espérate, no me sale la misión Vamos para acá, que me la ha marcado aquí, o sea, el vídeo anterior no nos marcaba ninguna misión principal Y ahora sí, así que pues bueno, vamos para acá, a saber lo que hay aquí ¡Ah, que hay un jet! ¡Ostras, espérate, no caiga el agua tú! ¿No caiga el agua? No, uff ¡Ah, ya está! Vamos a salir de Nueva York Vamos a salir de... ¿Qué es eso? ¿Es una base navegante invisible? ¿Es una base navegante invisible? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Puedo controlar a Sperman aquí? Dime que sí, que está bombísima eso Está bombísima, qué guapo ¿Se viene el puzle? Se viene... ¡Ostras! Vamos a salir por aquí ¡Ostras, qué guapa la base, tú! ¿Y esa bandera? Espérate, 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 espérate ¿De qué es esta bandera? Un momento, que estoy viendo la bandera Por favor ¿La ves esta bandera? No la veo Vale, pues no la veo No sé el hidro, ¿qué es? Hola Pa' abajo ¡Fua! Vaya gas No, la verdad, chamba Yo, qué guapo Ah, aquí está la bandera No tengo ni idea de dónde es la bandera O sea, si es chiste en la vida real No sé dónde No tengo ni idea de lo que estás hablando Sal del hangar y vea lo alto de los transnizales cercanos ¿Entendido? ¿Aquí? Pues deberíamos hablar de la estrategia de Hammerhead ¿No crees? No tenemos nada de qué hablar Lo encontramos Y apuntamos con el láser a la placa de su cabeza El láser calentará el acero a una temperatura crítica Lo que reordenará su estructura molecular Y lo que reordenará, así podré dejarlo inconsciente Eso lo pillo, pero... ¿Cómo sabes que no... Le freirás? Si el lobo atacará a su venta Se arriesga a que la pastora le dispare Vale, de acuerdo Bueno, pastora, recuerda mi regla de no matarás a nadie, ¿eh? Listo, ¿cómo lo ves? Sistemas funcionales Ahora hay que probar que... Espérame, no mate Si le metemos rayos en cabeza ¿Tú crees que muera? Necesito que lances los objetivos Claro Vale, ¿lista? Lista ¡Bombas fuera! Dale ¡Hala! Dale ¡Hala! Dale ¡Hala! Bombas Dale a este Espérate Dale a este Este no te lo para, ¿eh? Mira Vaya 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 Venga Venga, vamos Sí, quiero pelea ¿Qué es eso? Trabajos de manual, ¿eh? Lo que estamos haciendo con el Speedrunner Terminal Aquí Bombicio A ver, nos ponemos reto Bomba Voy dentro Eh, me está flipando el DLC este, ¿eh? Me parecen más guapos ahora Ojito Terminator Pero ese la hace buena, buena, buena Ahí está la placa Precioso Pero no servirá de nada ¿Paleita contra Hammerhot? ¿Boss? Ah, que lo tiene Jeff No me mete cabeza Vale Bailaré con Hammerhead un rato más Vale, eh, ¿cuál era el teloraña eléctrica? Ese Vale Ataca a Hammerhead Y que le da con el lase ¿Vale? Bombísimo ¿No te puede quedar un poco pegado? Vale, vale, vale No nos ha tocado, ¿eh? Por ahora Bien Bomba Ostras, tío Me ha tenido que dar, ¿eh? Bien, bien, bien Venga Eso de gratis ¿Y cuándo viene Shable? Porque estoy contra Terminator Que me está dando un poco para el pelo Bien, 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 bien Ojo Bomba Dale, dale Mucho cuadra Mucho cuadra Mucho cuadra Te espero No Y viene Peña Pero como viene Pero, o sea, tío Pero si estamos en medio del agua Pero si estamos en medio del agua Pero si estamos en medio del agua Pero, bueno Pero, ¿cuánta gente? ¿Pero esto qué es? ¿Discoteca, eh, amigo? Discoteca, vacilón, espermana Ostras, oh, vea Ah, 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 qué dice Me dejó uno de vida, amigo Oh, oh, oh Espérate Pero eso no puede ser, ¿eh? Quita mucho Quita mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale ¿Te atacas con pie? Oh, oh, amigo Jugada un poco violenta, ¿eh? Por tu parte Venga, tonto Continúo, venga Cuadrao por cuadra Bien, 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 bien Dos, dos Lleva la cabeza ¡Ojo! ¿Tombadito? Ostras, ahí es donde le metió el lase, ¿no, Yuri? ¡Qué buena, buena! Cuidado, cuidado, cuidado No hay que parar Yo haré que el próximo le dé Cuidado, cuidado ¿Cómo quito yo esto? Vale, vale, vale Vamos a empezar con una sutileza de la daña látrica Lanza la bomba de Sabor Pero, pero ¿Cómo lanzo bomba Si me ataca este hombre? ¡Lanza otra, lanza otra! ¡Lanza otra! Después, igual que antes Creo que hay que tirarle De la daña Para que cuando se mueva Ahí está Pero, amigo He esquivado Que no me dé Pero, ¿y tú qué te crees? ¿Que yo quiero que me haga el? Ah, ahora sí te he jugado, ¿no? ¡Ostras! Toco rojo, ¿eh? Cuidadito Cuidadito Te he robado unas bombitas, ¿no? Ahí está Parece que me has escuchado, tú Venga, 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 venga Venga, listo Venga, listo Venga, listo ¡Para de ya de mover! ¿Qué te pasa? ¡Ah, que se está quitando la sedaraña! Pues te pego a otras Vale, bien, bien Lo estaba haciendo bastante bien este combate Oye, 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 oye Porque he hablado de que lo estamos haciendo bastante bien Y ahora de repente me ha colado toda la vida de daño Vale Se pone ahí para que no le dé Pero yo sí le doy ¡Mala idea! ¡Morimos! Uf, no, 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 no Aguantamos Aguantamos, aguantamos Vale, aguantamos Y ahora le he pegado más Bien, 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 bien Vuelvas a tener escudo Dime que no ¡Oh, vaya, alasio y el golfo, eh! ¡Tira de bombar! ¡Ostras! 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 ¡Cuidado! ¡Uf! 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 Y ahora hay que meterle más ¡Pero por qué le mete a lo otro! ¡Te la daña! Vale, ahora sí Y ahora sí, bombicia ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, claro! ¡Qué claro! Ahora se tiene que poner el escudo ¡Tírate bomba! ¡Tírate bomba! ¡Qué vaya, bache! ¡Ahí va otra pasada! ¡Ese lo hace el nuevo! ¡Te doy! Bueno, hemos hecho un choque de puño Y la verdad nos salió bastante Favorable para Spiderman Vámonos ¡Vale! ¡Bien! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Te estoy colando! ¡Una de guantazo! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡En el aire el mal, eh! Cuando tiré bomba Yo creo que en eso sí lo hacemos ya, eh! ¡Bien, gorfo! ¡No, tío! ¡Vale, vale! ¡Está mativo, papi! Y ahora sí, ¿no? ¿Cuántos más te tengo que dar? ¡Ojo! ¡Ahora sí! Vale, bien, bien Le falta un toque ¡Ojo! El cuadrado, eso me lo quitaba ¡Bien, bien, bien, bien! Y ahora sí ¡Bombísima! ¡Bien, tío! Vale, creo que le queda otra más del escudo, eh! Cuando lo dejamos otra vez aturdido ¡Tira, bomba, tira, bomba, tira, bomba! ¡Bomba, gorfa! ¡Bomba, pa' tira, bomba, tira! No, para ti no, tonto ¿Para qué le quedas un tontito? ¿Ahora? Ahora sí ¡Ostras, amigo, amigo, amigo! Me están pegando mucho Me están pegando mucho Vaya Amigo, amigo Sal de aquí No, no la he pillado No la he pillado Me he salto un bombardeo Ostras, como no hemos balanceado aquí ¿Eh, loco? Madre mía Bien, bien, bien Bien, bien, ahora sí Full cuadrading Y dale, dale, con el láser Vámonos Y ahora me has cuadrado todavía Vaya No es suficiente, ¿eh? Le queda la última ya, ¿eh? 100% Oh, qué esquivadinha, ¿eh? Cómo nos estamos balanceando aquí, ¿eh? Cómo lo hacemos Qué bien lo hacemos Cómo jugamos, niño Vaya Vaya Vale Y ahora le pegamos Bien duro Boss 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 Bueno, eso no es boss Ahora sí, boss Y otra cuadrada Lo común que no funciona No lo puedo mantener más, ¿eh? Le estaba dando full cuadrado, ¿eh? Y no subía Le va a tirar el 10 Santa Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Eso es la bandera De Sincaria Ahora que lo pienso Que es el país de Saber Pero que sigue vivo Ahora sí Es Terminator Terminator Como puede seguir vivo, tío Vale Está sobrecalentada La tapa de arriba Y ya no tiene ninguna parte humana Así que está muerto ¿Qué era? ¡Ojo! Debo volver a Sincaria Claro Ahí tienes una guerra No me gusta luchar Hago lo que debo Para ayudar a mi pueblo Lo sé Eso hacen los héroes No soy una heroína Pero me has enseñado cosas ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? A vencer a mis enemigos Con chistes malos Bueno En realidad son muy buenos Pero entiendo que el humor Es subjetivo Gracias, Spidey Spidey Oh, yo quería un abrazo No doy abrazos Oh, ve Vaya, he hablado Y me ha respondido el juego Sí Oye, ¿te importa llevarme a la ciudad? Nadaría hasta allí Pero nada le quitaría a mi traje El olor del río ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va! ¡Pedadísima! ¿Ya nos hemos pasado el DLC? ¿Qué? No Creo que sí, ¿eh? Excelsior En memoria de Starly Quien ha inspirado a todos Para ser mejor En recuerdo de Starly Quien nos inspiró Para demostrar nuestra grandeza Qué bonito, tío ¡Vamos! ¡Aplausos! Nos hemos pasado Spiderman Y los tres DLC ¿Habrá poscrédito? ¡Ojo! Los lanzatelarañas Aprietan un poco Te acostumbrarás Intenta seguirme el ritmo ¿Te imaginas ¿Te les han controlado a Miles? Así un poco por la cara Qué loco Qué loco No me acuerdo Cómo empezaba Miles Pero Se acabó Trofeo ganado Ahora sí que sí, chicos Nos hemos terminado No creía que se iba a acabar hoy Pero sus hombres siguen ahí Y dicen que las hormigas Son trabajadoras Pues eso Que Nos hemos terminado en el DLC A ver qué traje tenemos ¿Cuál es este? Traje de Spiderman Cyborg A ver Vaya Este está guapo ¿No tenemos ninguno más? Si, no había otro, ¿no? No había otro Este, ¿no? Un poco feo Pero bueno Nos hemos pasado el juego O sea, ya nos pasamos el juego en su día Nos acabamos de pasar El tercer y último DLC Y Hemos visto la post-credito Y lo de Starly La verdad no esperaba que hubiese Memoria de Starly O sea Este DLC se ha sacado Después De cuando murió Starly Puede ser Bueno, pues Nos hemos acabado el DLC O sea Ya hemos terminado Con todo lo de Spiderman Obviamente Las mises Secundarias Y todo eso A lo mejor las hago A lo mejor no Pero Mira, el último mensaje J.J. Sí Que acabo yo ¿Te imaginas Y nos da la gracia J.J.? ¿Ah bueno? ¿De todo? ¿Quieren el golpe final? Sin embargo Mientras los medios convencionales Se atomellan entre ellos Prodigando elogios a estos justicieros Permítanme aclarar un poco los hechos Hammerhead no habría llegado tan lejos De no ser porque Silver Sable Antes abandonó su equipo en la ciudad Y eso sin hablar de Spiderman Que hizo estallar una guerra de bandas Y obligó a una capitana de policía A tomarse la baja administrativa No es cierto Lo han arreglado Pero ellos mismos lo empezaron Pues Ese ha sido el último mensaje de J.J. Y literalmente Me molaría dejar de la Torre de los Vengadores Que creo que es esta, ¿no? ¿Puede ser? Vale, literalmente Que sepáis que nos hemos pasado O sea Es la primera serie que grabé En plan Que pasé En plan Es la primera serie que empecé a grabar aquí en Play Y... No estaba a Torre de los Vengadores Ah, vale O sea Spiderman's Situation La verdad pues Me da pena en verdad Acaba la serie Pero Es lo que hay, ¿no? Hemos terminado Hemos jugado los DLC Y nos lo hemos pasado bastante bien Y sí que es verdad Que la última pelea Del DLC de Hammerhead Pues Si nos dio un poco de por saco Y si no sé Como que me da que Silver Sable y Black Cat Porque Black Cat nos rescata Pero no... O sea No sabemos después más nada de ella Y Silver Sable Se va sin cara Así que yo creo que En Spiderman Boss Seguirá Silver Sable y Black Cat Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!